En el capítulo 71 de Café con Aroma de Mujer, veremos que Julia se molesta al enterarse que Gaviota tuvo un hijo con Sebastián, y le pregunta a su hijo si está seguro que ese niño es de él, porque los Vallejos no lo van a aceptar. Sebastián le pregunta qué le quiere decir y vemos que Julia le empieza a hablar mal de Gaviota, pero no se dan cuenta que Eduardo los está observando y llama a Lucía para contarle que Julia está hablando a solas con Sebastián, haciendo que Lucía llore demasiado pues tiene miedo que Sebastián se entere de todo. Al día siguiente, Julia va a la casa de Leonidas y vemos que se encuentra con Carmenza, quien la recibe preocupada, y le pregunta cómo está, pero vemos que Julia le responde molesta, hasta que lo logró, ¿no, Carmenza? Al fin logró meterse a mi familia. Carmenza le pregunta de qué le habla y Julia le dice que Sebastián le acaba de contar una cosa que le parece absurda, pero Carmenza le responde que no es absurdo y que se llama Fernando. Julia le pide que la respete, pero Carmenza le grita que es ella quien tiene que respetar y respetar a su familia. Iván regresa a su casa y Lucrecia le pregunta molesta qué está haciendo allí, pero Iván le deja claro que esa también es su casa. Paula ve a Martín extraño, así que para molestar a Lucrecia, la llama y le pide que la acompañe al día siguiente para ver su vestido de novia, así que Lucrecia se molesta mucho, pero vemos que igual la acompaña y tiene problemas con Paula al pedirle que no se case con Martín. Y tú dinos, ¿Julio aceptará a Fernando? ¿Lucrecia le dirá a Paula que se acostó con Martín? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los videos que publico.